Timo cloro, donde a los recipientes que guardamos agua, lo primero que yo hice fue subir al techo y chequear el tinaco. En las cubetas que había agua, lo primero que hice fue cubrirla de cloro y taparla. Hay responsabilidades que el Estado no puede llegar, sino que es un asunto suyo personal. Inclusive, le voy a decir algo. Yo que trabajo política en la psicocreción número 3, me estoy extrayendo del tema, pero es lo mismo. Porque estamos hablando de salud y le hablo de política. Pero es porque nosotros intervenimos en un sinnúmero de actividades con fundaciones. Y las fundaciones están saliendo. Son llamados que le han hecho los ayuntamientos a las fundaciones. Inclusive las fundaciones, como ven, que los ciudadanos hacen caso omiso. Ellos mismos están tratando de ayudar y de entrar a las propiedades y resolver los problemas. Y de orientar a la gente. Inclusive, hay algo, no recuerdo el nombre, que se le echa al agua también, que no es cloro. Es otra cosa. Sí, pero ha pasado un problema. Y es que las prevenciones que ha habido han sido mínimas con el caos que se ha creado. Exacto. En ese aspecto, por ejemplo, se sabe ya que se ha ido tomando medidas. El problema ya ha afectado de manera impactante el país. O eso es lo que se está viendo. Entonces, esas medidas que se han tomado, ¿qué tan exitosas han sido? Pero mire, ¿cuántos casos hay de Zika en la actualidad? ¿Ustedes manejan el dato? No, el dato no lo tenemos a mano, pero somos el tercer país de Latinoamérica, con más casos. ¿Pero de Zika o del Dengue? No, no, de Zika. De Zika comparativamente con la población. 300 casos aproximadamente. Bueno, eso es fácil de buscar en internet, más ustedes que son cibernéticos. Yo lo que creo que todos debemos de poner de nuestra parte. Yo puse de mi parte, ahora le invito a ustedes a que lo hagan. Miren, y de hecho hago un llamado a todos los jóvenes que nos siguen, que deben de, en sus hogares, en los hogares de amigos, o si viven en una cañada, en cualquier sector que están, prevenir la incubación de este mosquito, de esta larva que hace tanto daño, y que, aunque yo difiero de ustedes, yo creo que quizás es un asunto más de la casa. Yo creo que el Estado Dominicano, el problema radica en esa huelga, en esa malvada huelga, que está haciendo tanto daño, pero particularmente no estamos tan mal. No estamos tan mal. No nos veamos tan mal. Yo creo que hay datos que a veces perjudican al país. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a trabajar en sus hogares, en sus casas, en su trabajo. Vamos a prevenir que este mal nos afecte y que nuestras embarazadas nacan con niños con problemas, como se está investigando en la actualidad. Yo lo que creo que nosotros, como jóvenes dominicanos, no debemos, tal vez, tratar de, personalmente, culpar al Estado. No, no, no. Vamos a trabajar. Inclusive, le invito a que este fin de semana próximo vayamos a ese barrio de donde nosotros somos y hagamos trabajo con cualquier fundación de esas que yo pertenezco o alguna que ustedes conocen y vamos a vegetar esos hogares y vamos a prevenir este mal que tanto daño está causando a nuestro país y a países del mundo. Bueno, actualmente el pueblo le adjudica este problema al gobierno Bueno, pues porque son muchos, así como usted decía, son muchos las situaciones que se dan al momento de que usted dice que el pueblo no se, que debe empezar por la casa. O sea, ok, yo sé que en mi casa tengo que proteger, tengo que tener los tanques que contienen agua con cloro, con cual sea la química que debe tener para que los mosquitos no habiten en ese hogar. Ahora bien, esto también es un tema de educación. Entonces, cuando hablamos del tema de educación también interviene lo que es el gobierno. Yo creo que en esa parte también deberíamos tomar medidas para que la educación, para que tengamos una mejor educación y al momento de que se presente, ya sabemos que vivimos en un mundo en donde existen las enfermedades, al momento de que se presenta una enfermedad, ya el pueblo esté preparado ya sea para métodos preventivos, ya sea para tomar medidas después que ya el mal está. Entonces, yo creo que directamente sí puede afectar en algunos casos. Además de que ya el tema del Zika es una pandemia mundial. La OMS la declaró pandemia mundial. Entonces, cuando las pandemias son declaradas, los estados tienen programa de gobierno para contrarrestar esas enfermedades y que sus ciudadanos no sean los que paguen por esas condiciones. Estamos de acuerdo con ustedes, distinguidos. Mire, yo creo que, poniéndole punto y final a ese tema, ustedes tienen razón. Ahora bien, hay un plan, hay un plan porque si no hubiese un plan, hubiese estado en peor condición. Sí. Lo que tal vez está, lo que tal vez la sociedad dominicana no puede ver, no puede palpar ese plan, quizás por esa misma huelga que esté entorpeciendo el proceso. Vamos a pedir a Dios primero ante todo y a pedir a esos grupos y a esos sectores y al presidente del Colegio Médico Dominicano que debe ser vulnerable con este proceso y que eso mismo que ustedes dijeron en la actualidad de esta pandemia mundial, que no nos afecte más al pueblo dominicano porque sabemos que hay mucha gente que está viviendo una calidad de vida que no es la merecida. Correcto. Entonces vamos a pedirle por estos micrófonos tan escuchados que el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Suero, este flamante profesional que no tengo el gusto de conocerle, pero que sí sé que me ha leído algunas propuestas nuestras en el sector salud que ojalá y pondere este llamado que le estamos haciendo desde acá a que deje de entorpecer para que ese plan de gobierno en el sector salud contra el SICA llegue a los más desposeídos y así no sean víctimas de esta pandemia mundial. Ok, en estos males que están ocurriendo actualmente, por ejemplo, estamos debatiendo que las huelgas médicas son las que están entorpeciendo, que las medidas que se han tomado no tengan el resultado que se esperaba. Ahora bien, ¿cuáles son los programas que ha creado el gobierno o que tiene previsto crear en un futuro, en una segunda oportunidad para gobernar? ¿Cuáles son los programas que está creando o va a crear el gobierno para acabar con esos males que están provocando que se entorpezca la calidad de vida? La calidad de vida, la salud. Recuerda que yo trabajo en el IDSS. No, pero miren. No, no, pero tú manejas la parte de la seguridad. el ámbito político con la seguridad. No, no, lo que le quiero decir es que ese plan es manejado por el viceministro de salud pública. De hecho, en los medios de comunicación yo le estoy hablando de acuerdo a lo que nosotros leemos y a lo que vemos porque nosotros no intervenimos de manera directa con el ministerio. Lo que sí yo puedo hacer un análisis y decirlo por acá que es lo que estamos haciendo. Exacto, sí. Porque lo que pasa es que no hemos centrado en este punto. Sí, porque el punto no, no. O sea, lo que pasa es que es un punto vulnerable, claro que sí. y los oyentes en Twitter eso fue lo que no abordaron y nosotros somos los interlocutores. Perfecto, perfecto. Eso es el pueblo que lo ha preguntado. No, miren, miren, miren jóvenes y a esos tuiteros, miren, esos, esas fulmigaciones que se están dando en todos los barrios, eso es parte de un plan en contra del dengue, en contra de la chikungunya y del zika. Esa, esa visita de la ministra de salud, inclusive yo, fui a la ciénega, a ese sector que nos queda muy cerca del ensanche para allá. Fuimos ahí y yo pude ver el trabajo que estaban haciendo los colaboradores del personal de salud donde entraban, inclusive con la ministra de salud, entraban en las casas de la gente y le decía cómo usar algo que le daban, que fue lo que cité ahorita, que no recuerdo el nombre y ellos, ellos orientaban a las personas y muchas aguas residuales y muchas aguas sucias la botaban y le orientaban. Eso es parte del plan, como también es parte del plan lo que se quiere hacer con los profesionales de la salud, que no entren en huelga, que dejen esa huelga y que se integren a este plan de lucha porque el plan de lucha como es es atacando directamente, botando esas aguas residuales, limpiando, la limpieza es lo vital para contrarrestar este mal. Joel, cambiando un poquito de tema, vamos a entrar al ámbito político, sabemos que tú eras un un aspirante a regidor que tenía una gran popularidad en la circuncrición número tres y te veíamos como un futuro regidor que tenía el barrio, me comentan los jóvenes que tú estabas dentro de los ratings, número uno, número dos, ahí estabas bailando, ¿qué pasó, Joel, con eso? ¿qué pasó con el partido que no vio esa métrica que tú tenías y ese arraigo que tú tienes en el barrio? Mire, qué bueno que salimos del tema. No, mire, yo bailaba en primer lugar. Sí. Yo bailaba en primer lugar, gracias a Dios, usted sabe que nacimos ahí, le dije ahorita que nacimos en el 27 de febrero y todo este proceso de vida lo hemos hecho en el ensanche para ya ir los diferentes sectores marginados. Usted sabe que también trabaja en varias fundaciones, entonces todos los sectores de Gualei, Guachupita, La Sienega, Los Guandules, Villas Agrícolas, La Sursa, Capotillo, Villamaría, 27 de febrero, todos esos sectores, nosotros tenemos incidencia. Y mire, mucha gente nos decía nosotros, nos pidió que aspiráramos a diputados. Esa fue la primera, eso fue lo que nos llamó a nosotros a tener una aspiración. nosotros evaluamos, analizamos, hablamos con algunos amigos, pero al inicio pensamos que era mejor servir a la comunidad porque eso es lo que nosotros somos, un servidor de la comunidad. Pensamos que era mejor hacerlo como regidor porque un regidor está más de la mano con el pueblo, más de la mano con la gente. Entonces, a eso fue que se debió. Esa es la conclusión de por qué yo aspiré a regidor. y claro, nos fue muy bien, estábamos muy entusiasmados, la gente estaba más entusiasmada que yo, me llevaba a mí a todos los sitios porque es lo que yo siempre he hecho desde que nací hasta en la actualidad. Servir a mi gente porque creo que hay algunos actores políticos que no han hecho su trabajo. No han hecho su trabajo. Por eso inclusive es que el mismo presidente de la república ha tenido que bajar a los diferentes sectores claro, excepto algunos casos. Hay gente que sí, inclusive hay personas que no se mudan del sector aunque lleguen. Le voy a citar de una amiga nuestra a la cual nosotros cuando declinamos el proceso político pero el por qué decliné que es la pregunta. Mire, declinamos el proceso político porque vimos que el PLD de nuestro partido fue a un acuerdo con el PRD. entonces nosotros siendo inteligente y para no servirle tropiezo sabemos de los acuerdos políticos que se hacen y que hay que beneficiar a algunos compañeros. Entonces, yo me sacrifiqué como joven. Yo pienso que más adelante podría tener yo otra oportunidad si Dios y mi gente quiere porque si nace otro líder en el sector yo lo apoyo porque de hecho nosotros lo que hacemos es que incentivamos a la juventud a que incursionen en la política a que haga política pero antes va a ser política a que sirva a la gente porque lo que hace falta es tú servir en la comunidad y usted ser ejemplo en el sector. Si usted lo hace usted motiva a los demás. Dense cuenta que hay pocos actores políticos que son ejemplos para la sociedad y eso es lo que yo he querido hacer desde los medios que Dios me ha dado la oportunidad nada para yo brindar. Ahora Joel ¿tú no crees que ha sido un poquito antidemocrático de que un conjunto de jóvenes como tú que son aspirantes o que fueron aspirantes a un cargo electivo por el país en sus diferentes demarcaciones jóvenes por demás hayan tenido que renunciar a sus aspiraciones políticas porque hay acuerdos con otros partidos tú no crees que eso sería coartarle la libertad del pueblo que tenía un ranking de número uno tú o sea yo sé que es algo personal pero tú no crees que sería coartarle la oportunidad de que ese público o ese conjunto de personas votaran por el que ellos consideran que tienen las cualidades que ellos andan buscando mire hablando de mí en particular hablando de nosotros y del equipo que me acompañó y que me acompaña en la actualidad inclusive usted ve que en los estudios suyos hay personas que andan con nosotros incluyendo el compañero Jorge Matos un caballero un hombre joven de espíritu un hombre joven de espíritu claro pero es un hombre que me acompañó y me acompaña en la actualidad mire a mí nadie me cortó yo tomé una decisión mi equipo tomó una decisión nosotros lo que fuimos creo que analizamos y pusimos en consideración al partido le dimos esa base que inclusive todavía está con nosotros y estará siempre porque que yo no me despego de mi gente lo mío es un trabajo 24-7 yo tengo inclusive una agenda laboral de activación con los compañeros luego del 15 de mayo porque yo me estoy tomando una pausa una pausa a título personal o sea nosotros estamos trabajando por los candidatos pero una pausa a título personal de visita y de promoción nuestra hemos hecho una pausa pero luego del 15 de mayo en junio yo estoy en las calles yo estoy con mi gente nuevamente no haciendo quizás esa política tan 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 arraigada tan ferviente pero siempre estoy en política nunca me despego de mi gente siempre con ellos porque creo que hay que aportar y si no aportamos entonces para qué servimos para qué estamos en qué área ahora está usted como ya en el ámbito político apoyando al presidente o pero mire venga acá mire nosotros una de las cosas que nosotros cuando declinamos fue que dijimos específicamente a quién íbamos a apoyar en el partido de la relación dominicana nuestro partido donde nacimos y nos estamos formando le iba a decir ahorita lo que pasa que luego la pregunta fue más extensiva nosotros decidimos apoyar a la licenciada Mirna Tejada que creo que estuvo inclusive por aquí por estos estudios y estamos de igualmente esta dama que no se muda del sector una dama que yo particularmente me sirve de ejemplo doña Mirna es un ejemplo para emularlo yo estoy emulando a Mirna trabajando directamente con la gente de abajo con la gente del pueblo con esos compañeros que muchos están olvidados Mirna ni yo no olvidamos de nuestros barrios marginados y estaremos siempre con ellos no importa si estemos en una posición X o no estemos en una posición porque nuestro trabajo desde nuestros inicios y desde las fundaciones es servir a la gente y claro que sí estamos apoyando a nuestro alcalde Roberto Salcedo nuestro senador Reynaldo Pared Pérez y claro que sí a nuestro presidente que creo que merece y no creo es necesario que siga el avance en los procesos tecnológicos es necesario que la educación se siga trabajando es necesario que el plan del sector transporte se construya y todo eso está en manos del presidente Danilo Medina Sánchez ok esa labor social que usted mencionaba hace un momento que se le va a hacer al pueblo usted no cree que hubiese sido más fácil ejecutar esa labor social como regidor que que como por ejemplo el rol que está jugando usted ahora mismo en la parte política claro que sí claro que sí lo que pasa es que recuerde que esa es mi vocación recuerde que le decía que la gente nuestra quería que fuéramos diputados pero aún así yo le dije no podemos hacerlo como regidor que es lo que es la vocación de servicio que tenemos quizá más adelante vamos a ver lo que Dios nos disponga independientemente de pero yo creo que sí usted tiene mucha razón pero particularmente pensamos más por el partido en esta ocasión ok ok bueno ya ustedes saben Radio Escucha están sido las palabras del señor Joel Rodríguez en una próxima entrega estaremos debatiendo otros temas relacionados con lo que es la salud y lo que actualmente tiene el presidente Medina para esa población pobre de bajos recursos que no puede tener una salud digna y que por manos del gobierno podemos adquirirla con lo que es la seguridad social como mencionaba Joel Rodríguez y ustedes saben que estamos aquí no para ser un tema de política solo queremos que el pueblo se entere que es lo que está sucediendo actualmente en el país y por ende que este 15 de mayo se haga un voto consciente Joel una recomendación al público que te escucha para que ellos el 15 de mayo hagan un voto consciente y que la democracia siga su curso así es mire ustedes saben que en esta entrevista para mí fue un poco difícil porque tuve que tener los dos procesos en la cual me envuelvo que es el tema salud ahí trabajo que está muy muy ajeno del proceso político lo que pasa es que aquí lo fusionamos mire yo le puedo exhortar a la sociedad dominicana a la juventud dominicana a esos nuevos votantes que deben de votar no deben de obtenerse de votar votar es un derecho y aparte de eso hay que votar con conciencia y el PLD ha demostrado en la última década en los últimos 10 años que no hay gobierno alguno que haya invertido tanto en la salud inclusive con las huelgas no hay gobierno que haya invertido tanto en el sector salud ni en la educación ni en el cambio de vida de los y las dominicanas los niños de hoy en día nacen con su cédula de identidad y electoral hoy en día que antes no pasaba entonces debe seguir el progreso debe seguir el avance y claro que sí en algunas áreas hay que mejorar por eso jóvenes como ustedes y nosotros nos estamos preparando para independientemente en un futuro Dios decida tener un relevo pero un relevo de calidad y un relevo que siga estas acciones que está haciendo el presidente Danilo Medina y así como también como Rinaldo Párez Pérez que son ejemplos de emular que vienen de abajo como el alcalde Roberto Salcedo como la dama de hierro que para mí es un ejemplo la aspirante diputada Mirna Tejada que con la ayuda de Dios ojalá tener una diputada a tiempo completo en nuestra circuncrición los votantes deben estar seguros que deben de dejar ese timón en las manos del PLD ese voto debe de ser con conciencia pensando en el futuro cuando venía discutía con Jorge que pasaría Jorge si el gobierno del PLD Ligonel Fernández y Danilo Medina no no hayan hecho todas estas obras de infraestructura y de gobierno en el sector transporte que inclusive ustedes saben que hay un caos inclusive Medina lo ha dicho el presidente Medina ha dicho que hay un problema en ese sector pero aún así imagínense ustedes sin todas estas calles remozadas sin estos elevados y sin el metro que pasaría entonces gracias gracias al PLD hoy en día somos inclusive una ciudad de turismo a nivel mundial y eso lo ha hecho el gobierno del PLD en manos seguras debe de seguir nuestra República Dominicana así que les exhorto a todos los jóvenes a las mujeres y a estos primeros votantes que debe de seguir el progreso solo el PLD le da a la juventud dominicana el futuro que merece muchísimas gracias jóvenes ok además de eso usted tiene redes sociales en la cual los jóvenes pueden también además de las preguntas que hicimos claro que sí para que ellos quizás tienen alguna duda sobre las preguntas sobre el tema y que ellos puedan comunicarse claro que sí pueden contactarnos en el Facebook Joel Ernesto Rodríguez Núñez esa es mi cuenta personal pero una cuenta personal abierta Joel Ernesto Rodríguez Núñez también tengo mi página en Facebook que es Joel Rodríguez presente al igual también que el Instagram Joel Rodríguez presente ok ya ustedes saben público que nos escucha y que nos sigue cada semana pueden estar en contacto realizar todas las preguntas que desean del tema que ya se trató y estaremos con ustedes en una próxima entrega hasta pronto